A ver, por un lado nos van ayudando a completar algunos aspectos de la colección. Por ejemplo, el museo no tenía obra de Ferrari, el museo no tenía obra de Demetrio Cunchuva, por decir algunos autores. Y desde estos nobles y conmovedores gestos de desprendimiento, el patrimonio del museo, el patrimonio de todos, hoy lo tiene. Es muy especial recibir estas donaciones, porque sabemos que son objetos muy valorados por quienes los han tenido. A ver, estos objetos tienen, por un lado, un altísimo valor económico. Más importante que eso, tienen un valor simbólico incalculable. Y tan o más importante que todo eso, reunido a todo eso, hay un valor afectivo muy intenso detrás de cada una de estas obras que ahora podemos compartir en un museo público. Por eso, queríamos celebrar muy especialmente esta era una muestra que teníamos ganas de hace tiempo de hacer y bueno, llegó el momento. En un ratito quiero dejarle la palabra a los verdaderos protagonistas de todo esto. Quiero agradecer, como siempre lo hacemos a todos los equipos de trabajo del museo, acá hoy representados por nuestra coordinadora general, Celina Acevedo, por nuestra curadora, Yamila Baleiras. Pero en ellas, todos, porque realmente cada una de las cosas que es posible hacer es gracias a la colaboración de todos y cada uno desde el área que le toca trabajar. Es un museo que despierta cosas muy particulares. Entre ellas, un hermoso sentido de pertenencia en cada una de las personas que le toca trabajar aquí. Así que eso también lo estamos celebrando hoy. Decía, quiero dejarle la palabra a los protagonistas de las inauguraciones, empezando por Yamila y en un ratito presentamos el video de cierre de año y tenemos alguna otra sordecita. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá a pesar de la alerta meteorológica. Hoy no sabemos lo que va a pasar, pero ya entramos al museo de que estamos tranquilos acá, después vemos cómo se sale. Bueno, voy a empezar comentándoles brevemente un poquito sobre esta muestra de incorporaciones recientes, algunas cositas que quería sumar a lo que venía diciendo Víctor. Por un lado, esto que él dijo de que hacía rato que la queríamos hacer y el retraso venía porque seguíamos recibiendo donaciones. Es decir, seguían llegando cosas y decíamos, bueno, esto tiene que estar, esto tiene que estar. Así que se iba aplazando hasta que, bueno, dijimos, hay que poner un punto y coma en este caso. Seguramente vendrá otro ciclo de nuevas incorporaciones porque es algo contagioso esto de las donaciones y cuanto más se recibe, más se fomenta en los demás. Así que súper agradecidos por esto. La muestra fue complicada. Ustedes verán que es muy ecléctica por estéticas, por lenguajes, por técnicas, por temporalidades sobre todo. Y bueno, había que hacerlo convivir en una sala. Ahora pusimos todo lo que pudimos para que sea un conjunto homogéneo. Y por otro lado, la verdad es que nos sorprendimos al ver el montaje gratamente por las aristas que va tomando la colección. ¿No es cierto? Una colección que estaba asignada por algunos criterios bien definidos por el mismo Quinquela y que con el pasar del tiempo se va enriqueciendo aún más en esas mismas líneas, siempre respetando esas mismas líneas, pero dándoles otras capas de profundidad, podríamos decir. Por otro lado, quería hacer una mención de la muestra de Esparzar. La verdad que personalmente te agradezco que recibiste muy cálidamente en tu taller. Un placer conocer todo el corpus de obra que es muchísimo lo que tiene y poder entrar en esas series. La muestra está estructurada en series temáticas. Tal vez la que más filiación tiene con nosotros es la de los cafés y los bares de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algún sector ahí referido específicamente a la Boca o a la Zona Sur. Y ahí me parece que lo que viene llamando la atención a todos, público, personal del museo que ve la muestra, etc., es esa vibración que tienen las obras, que no es fácil manejarla con la paleta que utiliza Oscar. Llega a un equilibrio, la verdad, admirable con esos dos elementos que son súper potentes aisladamente y los sabe unir en un equilibrio muy armónico. Y por otro lado, la serie también que tiene mucha presencia en la muestra es la vinculada al noroeste argentino. Y ahí también hay una línea muy fuerte con el museo que tiene que ver con lo que se viene trabajando en el último año y un poquito antes también, que son las celebraciones populares, tradicionales, todo lo que tiene que ver con el acervo histórico que traemos nosotros como argentinos. Y me parece que mostrar ese tipo de procesiones religiosas, carnavales, está muy en relación con lo que estamos trabajando con los jóvenes de La Boca sobre todo y de otros barrios también, pero especialmente con la juventud. Vamos entonces a darle primero la palabra a Oscar, si le parece, y de José Carmelo. Muchas gracias por la atención. Hola, buenos días. Les agradezco la compañía y quería comentarles que es para mí un honor y un placer estar compartiendo este momento aquí en el Museo Pintela en el querido Barrio La Boca. A lo que han dicho, muy poco para agregar, solamente palabras de agradecimiento. Agradecimiento al museo, agradecimiento al director, a Samira, la educadora, a todo el equipo que posibilitó la muestra, tanto de diseño, de montaje, de coordinación disciplina. Quería también agradecerle a Horacio Pineto por el texto de presentación. reiterar mi agradecimiento al Ateneo Popular de La Boca y la Ateneo Popular de la Educación Impulso que fueron los que posibilitaron que yo esté acá exponiendo, como comentó Díctor. A todos ustedes les agradezco nuevamente la presencia y les deseo felices fiestas y un buen año. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, el agradecimiento al Museo Pintela, a su director, Víctor Fernández, a Curaduría, a Camila Badeiras, al equipo del Museo, a Celina Acevedo, que tuvieron paciencia para el armado de esta muestra, de los siracusanos en La Boca. Yo soy hipoquense, nacido en La Boca, con un gran arraigo por mis orígenes, Siracusa, la ciudad de Siracusa. Una ciudad griega que viene del 734 a.C. Y el legado que dejaron los siracusanos es fundamentalmente esta tradición por la fiesta de Santa Lucía siracusana, que es la misma santa de Montes de Oca que está en el santuario de Avenida Montes de Oca, que es una tradición española. Pero la nuestra tiene una representación de una pala satenea. La iconografía, esto es como una diosa griega. La podrán ver en las fotografías y si se acerca el día a San Juan Evangelista o mañana a la misa de procesión, podrán ver la maravillosa imagen que realizó en Siracusa Enzo Vincenzo Ascensa. Esa estatua se realizó en seis meses con la colega que realizaron los inmigrantes siracusanos residentes en la UCA. Fue toda una gran movida. En el panel de la muestra podrán ver que inmigrantes siracusanos llegaron acá para trabajar, para mover el puerto, para hacer grande la Argentina. Y lo han hecho a lo largo del tiempo. Ahora a nosotros los hijos nos toca continuarnos la tradición de Santa Lucía y bueno, podemos llevarla adelante por mucho tiempo. Les agradezco a todos la presencia, que disfruten de estas muestras, la incorporación al presidente, la de alcanzar. Y una relación. Fue presidente de Santa Lucía, un miembro muy activo de Impulso, que se llamaba José Juliés, un escritor famosísimo, que fue presidente por muchos años de Siracusa, del Círculo Católico Santa Lucía, entre los años 72 y 80, y tuvo el agrado de conocer. También tenemos en exposición una obra de Carlos Veneciano, también hijo de Siracusano. Y le agradecemos a la colección Mose que nos haya cedido esta obra y a disfrutar. Feliz año, feliz Navidad y gracias a todos por estar aquí. Ya miré un momentito así. Bueno, por último, hace calor. No vamos a someternos a mucho más pironata, pero sí una muy breve introducción. Vamos a ver un breve video que resume parte de lo que hicimos durante este año. Primero, porque nos sentimos, tenemos la obligación de publicar, de fundir, de devolver a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hicimos y nos ponemos en qué. Lo que vamos a ver está articulado en torno a, creo, las tres grandes líneas de trabajo del museo. Como ustedes saben, es un museo único, muy particular, que Quinquela partíndonos al consejo de educación. Es uno de los pocos museos y el más importante de los museos que no pertenece a, por ejemplo, cultura, de la ciudad, sino que pertenece a la educación. Esto es así por una historia del museo. Quinquela quiso que este museo estuviera involucrado indisolublemente con la acción educativa. No es casual que en la planta baja de este edificio funcione una escuela privada y en la parte de atrás un jardín de infantes y en la otra cuadra una escuela de arte gráfica. Todas colores de Quinquela. En esa línea el museo trabaja muy fuerte todos los aspectos que tienen que ver con la vinculación entre la colección y la acción educativa en todos sus niveles y modalidades. Más de la mitad de los cercanos de los caminos y los visitantes que recibimos este año más de la mitad fueron comunidades educativas. Si ustedes vienen durante la semana en los meses sobre todo de septiembre, octubre, noviembre bueno van a ver ese promedio de unos 600 chicos por día que nos hicieron. Por otro lado es un museo que no puede pensarse sin la comunidad. Es un museo que nació de alguien que resumía los mejores valores y las mejores historias de un contexto histórico y social de un tal Benito Quinquela. Por eso como desde su origen el museo tiene tanto que ver con la historia y con el devenir con la actualidad de la comunidad todo lo que hacemos puertas afuera de un museo y también por casa adentro es siempre involucrando la acción comunitaria a través de instituciones en fin de vecinos y por otra parte otra de las grandes líneas de acción tiene que ver con el trabajo con el patrimonio inmaterial que eso también viene del fondo de nuestra historia. Llamamos patrimonio inmaterial justamente a las historias al cúmulo de tradiciones que bueno no vamos a abundar acá acerca de la importancia de esas historias y esas tradiciones en un barrio como este pero habiendo resumido Quinquela de cierto modo la historia del barrio este museo esta casa fue depositaria y es algo así como la casa de esas tradiciones por eso el museo se involucra tanto por ejemplo con la Focanta de San Juan con las celebraciones de los carnavales ahora con la presentación de muestras como la de la comunidad de la cruzada sentimos que tenemos una responsabilidad muy grande respecto a esta a la custodia de este patrimonio inmaterial y también con respecto a la custodia del paisaje cultural este museo es parte de una serie de creaciones de Quinquela que como bien sabemos no solamente imaginó un barrio mejor sino que también lo hizo también lo transformó fue alguien que transformó el barrio a su margen y se vejanza por eso también es que nos involucramos a veces no sin conflicto en temas como algunos trabajos de recuperación como lo que intentó ser Camino digamos este museo muy activo desde muchos lugares en el centro la figura de Quinquela y en el centro el acervo y la colección pero lo que vamos a ver es un resumen de muchas otras cosas muchísimas gracias 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 gracias